Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo video y esta vez de FIFA 17 Pues continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior Y bueno, ahora toca entrenamiento, así que... Pues venga Pases a gol Ok, ok Preciso R1 más triángulo es preciso, oh, no sabía eso Vamos a ver Boom, oye si es cierto Y ahí está, hol Ja, ja, ja Ya Uh, no, es que se me pasa de lanza A huevo que sí Oh, ja, ja, ja Ya Sí, es que se me pasa Pum Ni modo que no No, Alex Alex, Alex, por favor Por favor No te pases de la raya Pum No Ojo, cuidado Bien, la tenemos, la tenemos, la tenemos, la tenemos Ya Ya Corre Ya, 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 ya No, se la... Bueno, bien hecho por lo menos Mínimo Ahora pases filtrados Preciso, ok ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasa? R1 Ah, es cuando no esté en fuera de lugar No, que no No, chicos, lo quiero repetir, de verdad Lo hice muy mal No, ya, fuera de lugar Perfecto, ese pasezazo ¿Lo vieron? Otra ¡Qué buena! Ni modo que no Así se hace Ah, falta otra Perfecto Ahora tengo que regar No, no, no Me estorbo Es que eso es increíble No, no Vamos a reintentarlo, chicos Fum Perfecto Uy, se me hace que la fallaba, eh No, no, man Pego un poste Eh, 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 eh Pum No, les estoy Es que estoy Peor, yo creo Hasta que metes Mínimo una Ya Es que me estorba Mira ¿Por qué me estorbas, bastardo? Pum Sí, ya Es mía Pum Ok Con hacerlo bien, chicos Con eso me conformo, de verdad Sí, es mía Sí, sí, sí Sí, bien hecho Perfecto Pues continuamos Perfecto Pues de nuevo Unos 7.0 De objetivo Y oportunidades Dos Tenemos que hacer dos oportunidades Chicos Para Para completar la lista Así que Venga Vamos entrando Y tenemos 30 minutos Creo que dijo Sí Ok Ok No entrené No entrené Uf Ya Qué buena Qué buena Pero Pero es que Ya 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 Pasa Uf Pero ¿Vieron eso? No me lo creo Ah Es que aquí no es Ok Bueno Mira Perfecto Sí Acá Ya Qué buena Qué buena Qué buena Qué Qué buena Qué buena No No Y me quitan Me quitaron puntos No No vi Si me quitaron No sé Ok Bueno chicos Otra cosa Qué buena Ay No Me lo puedo creer El Hunter Otra cosa que también quiero decirles chicos Es que Este video Lo estarán viendo El Martes O miércoles No sé qué día Pero El día que se tenía que haber subido Que es el Lunes El lunes Se tuvo que haber subido No se subió Porque El domingo Estaba fuera de casa Y El sábado No pude grabar Así que Hay una disculpita Y Pues Nada Vamos a ver Qué onda con esto Que no le estoy echando las ganas Que debería Ya Qué buena Perfecto No Ya Ah Es que este menso Venga 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 No Está muy chaparro ese ¿O qué? No 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 vas a mandar nada Uf Ándale Mira Y ese Porque se queda ahí Parado Eh 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 Perfecto Alex Sube 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 Bien Eh ¿Qué procede ahí? ¿Qué procede ahí? Perfecto Pero sube hijo mío Ya Lleva la pelota Zona de peligro Uh No puedo Tener ningún espacio Ah Hunter ¿Por qué te hiciste para adelante? Tienes minutos Por jugar Escucharon Diez minutos Diez minutos Y no tengo nada Pero es que A ver Compañero mío No 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 Y me hice para atrás A ver Corre Es que Muy poquito tiempo Chicos Pero porque lo deja pasar ¿Qué pasa? Dice Calvo Que Nada más haciendo tiempo Ok Aunque sea Aunque sea un gol Ahora Ya Perfecto Ok Pum Pero es que Siempre me tapan De aquel lado Chicos Se fijan Tranquilo Alex Es toda tuya Es toda tuya Compañero Aquí Ahí está Gol Pero es que el portero Esto no es normal Esto no es normal Lo he de tener En dificultad Legendaria O clase mundial Porque Ya les digo Que no es Ni medio normal Uy Es ni medio normal Que En todos los partidos Los porteros Hagan eso En serio Ok Ah Perfecto Ojo Sube Bien Ya Hunter Por favor Aquí te quiero Se acabó el partido No hice nada No hice nada Ni siquiera una oportunidad Chicos Muy mal Muy mal Muy bien papá Algunas sustituciones Más de las que esperaba ¿Crees que pronto Puedas venir a verme jugar? ¿Tienes idea De cuánto cuestan Los pasajes de avión En Inglaterra Alex? Si pero Estoy ganando bien ahora No es una fortuna Pero Tal vez pueda ayudar En algo No ya Alex Aquí Las cosas son una locura Voy a colgar ok No te dejes llevar Por todo esto Espera No no cuelgues papá Adiós hijo Uff Dame el control Dame el control Dame el control Michael ¿Qué crees que haces? Y con un jugador De clase mundial Como Harry En la plantilla Seguro superaremos La temporada anterior Harry ¿Qué se siente Estar contratado? Estoy muy emocionado Estaba aquí Es un día especial para mí Es por eso que estoy aquí Justo hoy firmó ¿Otro delantero? Ellos creen Que lo alinearán De inicio En el próximo partido ¿Ellos? ¿Con quién has estado hablando? Pues hice unas llamadas En el camino No me malinterpretes Podrían ser solo chismes Vamos Dime qué sucede Michael Pues planean acomodar A Garrett de medio ¿Qué? Parece que es mejor Para el sistema Van a mover a Gareth Van a mover a Gareth Bueno pues Una noticia Un tanto impactante ¿No chicos? Pero en fin Hasta aquí lo voy a dejar Hicimos 30 minutos Pésimos de verdad Pero bueno En fin Es lo que se hizo Así que bueno chicos Si les gustó Por favor Den like Ah Otra cosa Antes de Antes de Despedirme Y es que En el video pasado De FIFA Hubo un chico Que me comentó Pero Como que borró Su comentario No sé No sé qué pasó No sé si se bulló Este El YouTube O no sé Qué pasó Pero Me salió la notificación De que me había comentado El video Y cuando entré A la notificación El comentario Ya no estaba Pero bueno Aquí me quedó La notificación Y es de Tío Balas Y es que Comentó ¿Estás en PC4 O Xbox? Si es PC4 ¿Cómo apareces? Supongo que ya viste Cómo aparezco Y es por eso Que borraste el comentario Si es que lo borraste Si no pasó Nada más allá Pero bueno Si no lo viste Si pasó algo Que no sé Este Pues estoy como Jack Raiden GT Y con gusto Te agrego De hecho Me mandaron solicitud Hace un par de días Y supongo que eras tú ¿No? Porque no estás igual Pero Bueno En fin Ahora sí chicos Yo me despido Y nos vemos Hasta el siguiente Gameplay Chao chao ¡Suscríbete al canal!